Esa columna titulada Jarabe de Pico, todo suyo, le hacía. Jarabe de Pico y mentiras impunes. Yo quería esta noche, en estos minutos, desarrollar algunas ideas que me han estado preocupando a propósito, a propósito, a propósito, con el pretexto de la llamada Ley de Servicios Audiovisuales. Enumerar, algo que evidentemente le gusta a los televidentes y me parece que es útil, enumerar de una manera ordenada, creo que son siete puntos, ojalá que los pueda cubrir todos rápidamente, que me llaman la atención, que son elocuentes, que son poderosos, y los que a menudo no han recibido la suficiente atención. Número uno, las palabras casi, casi como un karma, como una especie de símbolo todopoderoso. La ley de la dictadura versus la ley de la democracia. ¿Son así las cosas? Bueno, con todo respeto, para quienes hemos padecido en carne propia la dictadura, no es que nos falte intención de denunciarla. Pero esta ley de la dictadura, de la que se habla con tanta ligereza, tiene una cantidad enorme de enmiendas en la época de la democracia. Esta ley de Videla, como dicen los burócratas del Confer, ya hace tiempo que dejó de ser de Videla. Hubo reformas en la época de Alfonsín, en la época de Menem, en la época de la Rúa. Tiene una cantidad muy grande de parches. Es una ley mala, pero obvio que es mala. Pero es importante cómo se ha tratado de reducir, sobre todo para el público de izquierda, esta confrontación con el karma de izquierda versus derecha, democracia versus dictadura. Número dos. Qué notable. Llevamos semanas larguísimas, hablando del Grupo Clarín, de Vila Manzano de Narváez, de Cadena 3 de Córdoba, otra víctima potencial, no se habla una sola palabra, ni de Radio Nacional, ni de Canal 7. ¿No es significativo que el progresismo, que tanta importancia le ha dado a la problemática de la famosa concentración o monopolización, no se haya detenido a analizar qué es lo que realmente propone y qué es lo que ha hecho el gobierno con los medios estatales? ¿Siguen de cerca la programación de Radio Nacional? ¿Conocen la programación de Canal 7? Los otros días, fue impresionante, Canal 7 está transmitiendo los fines de semana ocho y nueve horas diarias de fútbol. Fútbol, fútbol y fútbol. Este era el proyecto de Tristan Bauer. Esta era la televisión pública que estaba supuestamente orientada a abricabezas. Se ha convertido en el depositorio de esa famosa herramienta mágica que es el fútbol. Pero ¿y la programación de Canal 7 y Radio Nacional es pluralista? ¿Se escuchan voces alternativas o se escuchan 6, 7, 8? Esto es, trabajos realmente miserables de ataque a los colegas. ¿Hay realmente expresión de la sociedad civil, de la diversidad multicultural y multideológica de la Argentina en Canal 7? Por supuesto que no la hay. Ahora, si eso es así ahora, ¿cómo será después? ¿Y por qué en todo este trayecto no se ha pergeniado una ley que realmente asegure unos medios estatales que sean públicos y no gubernamentales? Porque hoy Radio Nacional es gubernamental y Canal 7 es gubernamental. Lo de público es para la gilada. No nos podemos equivocar con eso. Por otro lado, la autoridad de aplicación que la nueva ley propone para los medios estatales es absolutamente favorable al gobierno. Nada que ver ni con la BBC de la que hablaba la semana pasada acá Miguel Bonasso con tanta pertenencia y con tanta certidumbre. Nada que ver con ningún organismo claro. Barack Obama el domingo hizo una ofensiva con los medios privados. ¿Ustedes creen que utilizó los medios públicos? No, por supuesto, está prohibido. Hablo con la NBC, con la CBS, con la ABC, con CNN, con la cadena Univisión. Bueno, de esto no se habla. Y para ir terminando. Pluralismo, más información, más diversidad, nos dicen, ¿con qué recursos? ¿Con qué recursos los pueblos originarios van a tener radios? ¿Acaso viene de la mano de una ley que genere los recursos legítimos? ¿O van a terminar siendo todos ellos rehenes de la pauta oficial? ¿Cómo se van a poner en marcha esas radios comunitarias, esas radios de los pueblos originarios, esas radios de los sindicatos? ¿Con qué recursos? ¿Cómo? De esto no se habla. Finalmente, lo que digo es que acá lo que tenemos es un empacho de verborragia transformadora. ¿Saben lo que me da pena? Que tanta gente de buena voluntad, que ha pasado una vida entera dedicada a causas nobles, solidarias y al servicio de la sociedad, parece fascinada fascinada y como anestesiada por el jarabe de pico, víctima de las mentiras impunes. Con la firma de Pepe Leace absolutamente...